Vianey Picado analizó algunos aspectos de la edición 2022 de la carrera atlética Luces del Valle que se correrá el próximo 17 de diciembre. Bueno pues es una carrera con columpios y la verdad es que sí, digamos en el mismo San Andrés hay una salida ahí, una entrada que hay que hacer y bajar es durito y subir pues también y luego agarrar hacia el fondo de lo que es San Andrés. Que esa es para mí más bien esa es la carrera, la parte más durita porque el resto creo que no, está más o menos para acostumbrado a los colegas de aquí. Para el experimentado entrenador, carreras de ese tipo favorecen a algunos atletas experimentados como Juan Ramón Fallas. Carreras como esas le da a Ramón mucha ventaja, está muy adaptado a lo que es las subidas y bajar, más que ellos han venido ya participando en el nivel internacional y eso les ha permitido pues tener cada día más experiencia, más conocimiento. Para esta competencia hay un cupo máximo de 600 corredores.